En la gran ciudad de Pamplona hay una plaza, en la plaza una esquina, en la esquina una casa, en la casa una pieza, en la pieza una mesa, en la mesa una horqueta, en la horqueta una lora, la lora en la horqueta, en la horqueta una mesa, la mesa una pieza, la pieza una casa, la casa en la esquina de la gran ciudad de Pamplona. Muy bien. Cinco en todo. Menos en costura porque debo la aguja en la casa. ¡Gracias!